¡Oh, sabalero, te sigo a todas partes, yo te quiero para salir campeón! ¡Oh, sabalero! El gol es de Correa, pero qué jugada de Fritzlar, qué jugada del hombre de la experiencia, antes se rascó la cabeza, salió una idea. Correa, lo puso, la jugada de Fritzlar, con el uno, y me hacía cero. Pero Dupi Gómez le puede dar esa... A ver, mira Correa que la baja, bárbaro, mano a mano con herido, atención, ¡el pelotazo! ¡Gol! ¡El sabalero, con el sabalero de Javier Marcelo Correa, el cordobés que encontró la pelota que vino larga desde el fondo, y Colón lo está ganando, sorprendiendo a todos. A los 41 lo gana el sabalero, en la segunda que estuvo, enganchó, había quedado mano a mano, se le abrió un poquito y la clavó al palo de Nereo. 1 a 0 lo gana Colón, Correa lo hizo. Qué descuido de la defensa, y qué control de Correa, gran mérito del delantero para aprovechar un descuido de Bottinelli. Se le metieron por la ventana a Bottinelli. Se va a venir Facundo García en el local. Y se levanta la gente, pelota para Correa que está habilitado, tiene el primero, Colón Correa que enganchó, la aguantó, Correa, ¡gol! ¡Gol! ¡De Colón! Javier Correa se hizo su tiempo en el área después de una buena habilitación. Y Colón le gana en 21 minutos a Olimpo. Colón sigue soniando, conseguir escalando la tabla de posiciones. ¡Colón 1, Olimpo 0! Había reclamo por la posición de Correa, al asistente Gisela Bozzo. Hay que verla bien, porque parte muy al filo. El ex central. Acá se venía Fritzler sacándola. Y este es Bastilla y este es Chancalay. Y está en caer el segundo de Colón. Con el centro de Chancalay para Correa. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón! Correa definió el centro. Fue preciso, milimétrico de Chancalay. No la pudieron sacar. Y Colón en 37. Liquida la historia. ¡Colón 2! ¡Olimpo 0! Bueno, contundente Correa una vez más. No logra sacarla. Olimpo. Primero Fritzler. Después la baja Bastilla. Chancalay. Y el centro que no le puso en la anterior. Se lo dio ahora en el pie a Correa. Y va a adelantar para pegarle Ruiz. El centro que viene. Correa que va a buscar. Por atrás va llegando Conti. También Fritzler ganaba. ¡Fritler! ¡Gol! 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 ¡De Colón! Llegó Correa para empujarla. Después del cabezazo de Fritzler. Correa la termina metiendo dentro del arco. En 30 minutos del... Con silbidos. Control. Desde arriba de los selectivos policiales. El centro. No lo pudo ganar bien Fritzler. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Correa! ¡Gol! ¡Gol! De Colón. Desde el piso. Había trastabillado. No podía con la puntita. Correa, señores. A los 8 minutos. Colón 1. El patrón 0. Javier Correa lo hizo. De pifia en pifia. Le quedó a Fritzler que pifió. Corrigió Correa. Berto le dice, pero mirá donde me viene a tocar la pelota. Bueno, casi de calambola. Esperando a Fritzler. Pasado. Lo quiere Ortiz. Por atrás está llegando Rivera. Se mueve Correa. También está Stigarribia. Para el rebote está Silva. Centro. Stigarribia de cabeza. Sigue el peligro. Saca a Vera. La busca a Silva. La buena meta. ¡Correa! ¡Gol! 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 Correa suelta. Tiene el sabalero. Otra vez Correa. ¿Viste? Estaba donde tenía que estar. A los 39. Correa. 2. Colón. 2. Patronato 0. Ledesma que recupera. Y Mariano González que arranca en la contra. Ahora Correa. Son 3 que defienden. 2 que atacan. Va Correa. Pedía por allá Stigarribia. Pasó Correa. 3 defienden. 3 que atacan. 4 ahora defienden. 3 que atacan. Correa. ¡Gol! ¡Gol! De Colón. Correa se jugó solito su carta. Defendían 3 y hasta 4 de Racing. Y atacaban 2 y hasta 3 de Colón. Pero Correa confió en la suya. Fue y definió. Y Colón. Digo. Define la historia. Le gana la Academia. Colón se empieza a meter en Sudamericana. Le gana 3 a 1 a Racing. Vimos mil veces esto, ¿no? De un equipo que está jugadísimo en ataque. Y otro que se defiende bien. Y acá Correa tiene una corazonada. Se juega la patriada. Entre 4 rivales. Y después saca un sudazo seco. Tremendo abajo. No le da ninguna chance a Musso. Queda Barbieri. Agotado en el piso. Lo encara a Meli. Le sale por un costado. Y después remata como ya dijimos. Fácil resolución para el arquero Domínguez. Por el destino que le dio a la pelota. Le des más pelota. Que llega la área para Correa. A ver. Atapó el arquero. Rebote Correa. Gol. 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 De Colón. Llegó Javier Correa. Ante una respuesta tremenda de Graper. Hoy primero. Después Correa sí. No dudó. Gana Colón. 1 a 0. Habrá que repasar la posición de Vera. Gana el Sabalero. 1 a 0. Y a eso nos remitimos ahora en la repetición. Porque francamente nos llamó la atención. Cuán solo apareció Vera para el primer cabezazo que llegó. Desde la izquierda quitándose algo más que la mufa. Ay, ay, ay. Y para ver otra vez. Para mí estaba un pie adelantado Vera. Hay una muy buena respuesta como dijo Ariel Elbueni del arquero. Ante el potente cabezazo del atlante uruguayo. Abajo estaba bien ubicado el arquero. Pero claro. El rebote lo termina favoreciendo. E incluso hasta alguna duda defensiva. Porque miren ustedes. Le pifia a la pelota literalmente. Dentro vino de Correa. Mariano González. Le guisamón. Pide en mano. Correa. ¡Gol! ¡Gol! De Colón, Correa. Ajustado, remate. Rey la igualdad. La pelota larga. Da en un hombre de tigre el cabezazo que intenta meter Mariano González. reclamó en manos corrida de Eredia que termina en este penal que va a patear Correa se mueve Andújar convirtió frente a central Correa va Correa ¡Gol! 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 ¡Gol Sabanero! Gol del negro, gol de Colón Javier Marcelo Correa a los 43 minutos del primer tiempo de penal el Sabanero 1 el pincha, el león 0 Correa bien ejecutado al rincón a la izquierda de Andújar insisto, en una jugada que puede tener esa doble interpretación si el delantero choca